Grupo de Oro Presenta Durante una reunión de casi una hora, la legisladora reveló Los perredistas pidieron a Jara Guerrero su programa de gobierno Cristina Portillo también manifestó que se le pidió al mandatario Que el estado reciba ya los penales de Mil Cumbres y Apatzingán Así como la presa Francisco J. Mújica La cual ya cuenta con el dictamen de la federación Y ya genera recursos que se están perdiendo Pues es que en el congreso solamente es el procurador el que avala el congreso Pero yo le hago un llamado a Salvador Jara Para que integren su gabinete a michoacanas y michoacanos Con este oficio profesional y sin partido que requerimos Los michoacanos y las michoacanas No necesitamos ya más gente del Estado de México Ni del DF, ni Peña Nietista Para que tengamos un gobierno garante Pues para mí yo creo que no debería ni de estar en Michoacán Digo, creo que ha estado opinando demasiado Yo por eso el día que tomó protesta el doctor Jara Y que vi yo a Castillo que iba rumbo a la tribuna Me sentí profundamente ofendida Por eso es que no estuve en la toma de protesta Pero creo que Alfredo Castillo en su momento Ya tiene que ir pensando la retirada de Michoacán Ya que estén resueltos los problemas graves Con imágenes de Daniel Gómez Información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín